hola qué tal legión oxlac sean bienvenidos a un vídeo más de evidencias paranormales el día de hoy tenemos un audio muy extraño uno de nuestros suscriptores mandó la siguiente historia pongan atención dice lo siguiente hace unos meses en la colonia donde vivo empezaron a escucharse lamentos como eso de la una o dos de la madrugada al inicio creímos que eran gatos peleando y salimos a ver junto con mi mamá pero no había nada más que la total oscuridad el lamento nada más se escuchó como cinco veces yo ya estaba dormido y me despertó salí con mi hermano a ver a la calle y no había absolutamente nada la tercera vez que sucedió yo estaba despierto y rápidamente empecé a grabar los lamentos son los audios que te mando a continuación vamos a escuchar esos audios vamos a escuchar esos audios después consultamos con unos vecinos los cuales nos mencionaron que también escuchaban eso y nos dijeron que sus hijos estaban hasta traumados y no podían dormir del miedo algunos vecinos también salieron a buscar cuando escuchaban los lamentos y no había nada no encontraron nada decidieron poner un altar religioso en la colonia y así es como los lamentos dejaron de escucharse esto pasó en un lapso de dos semanas en los que siempre venían a gritar lo extraño era que era imposible percibir de dónde venían los lamentos todos los vecinos los escuchábamos como si estuvieran frente a la casa de cada uno al mismo tiempo y la colonia es grande es como si esa cosa estuviera en todos lados o se escuchara en todos lados pero al mismo tiempo volvamos a escuchar estos extraños los lamentos ustedes qué opinan de este caso habrá sido una persona que tratando de jugarles una broma iría a gritarles a las 3 de la mañana no creo que por una simple broma alguien hiciera eso o creen que sea el lamento de la llorona tampoco me parece que el lamento se escuche tan fantasmagórico será efectivamente que la imagen ahuyento a este espíritu que gritaba por las noches o que esta persona quizá de mente dejó de ir a ese lugar y dejó de gritar lo que haya sido los gritos se escuchan aterradores si ustedes tienen una historia similar escríbanme en los comentarios para ver si a alguien más le ha sucedido esto de escuchar gritos en la noche ha quedado como un misterio que se los he presentado aquí en oxlac investigador les recuerdo que me pueden mandar sus historias a mi correo oxlacoficial arroba gmail punto com o a mi número de whatsapp que aparecerá en pantalla así que ya saben nos vemos mañana con una nueva evidencia paranormal